bendición dios los bendiga cómo les fue qué pasó con la niña porque la veo así que viene como triste qué pasó porque llegó como triste no les puedo contar nada de esto a mis papás mami estoy arreglando la bicicleta que tiene seguro que yo no tengo nada venga segurísimo sí pero usted estudia con ella pero mamá yo no sé qué lo que pasa con ella pero no ve cómo llega la niña tiene días llegando así como triste sí pero es que yo no estoy en el mismo salón de ella no está en el mismo salón pero está en el colegio tiene que estar pendiente en el salón si de pronto algo le están haciendo otra cosa es el descanso que ella sale yo sí estoy pendiente pero en el colegio en el salón no puedo no pero nos toca estar más pendiente toca que usted hable con ella cuando usted esté allá en el colegio y la vea en el descanso yo voy a hablar con ella pero estoy pendiente de la niña ella está grande y usted es hermano mayor para cuidarla ella no me dice que yo también tiene nada tiene que cuidarla ella no va a hablar de eso yo no voy a llorar que voy a un día yo creo que voy a ir con el niño ¿quién tal? ¿qué le pasó amor? ¿qué tiene amor? amor yo le vi un morado amor amor yo le vi un morado amorcito dígame ¿qué tiene? ¿qué le pasó? ¡Maira! ¿qué pasó? póngale cuidado que la niña tiene un poco de morado en las piernas ¿por qué? por eso es que tiene el comportamiento vaya, está llorando, está para acá ¿qué pasó hija? que su papá me dijo que es que usted estaba que tiene morados, ¿qué pasó? ¿cómo que no? ¿qué pasó? mi amor, ¿qué pasó? ¿dónde más tiene? ¿dónde más tiene? ¿dónde más tiene morados? ¿quién le hizo eso? ¿dónde más tiene morados? pero ¿por qué no me dice quién le hizo? mire, 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 mire otro morado ¿otro morado? ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérese espérese ¿qué pasó amor? es que unos niños me pellizcan y me arruñan ¿y por qué amor? ¿por qué? es que yo estaba jugando y me caí y me pegué y los niños me pellizcan y me arruñan tenemos que hablar con los profesores mi amor ¿y por qué no me avisa a mí? mi amor eso siempre ha sido así es porque usted no me presta atención cuando yo le hablo ¿me dijeron usted? hija mi amor yo voy a hablar bueno vamos a hablar nosotros tenemos que ir a hablar con los profesores pero lo que queremos es que usted entienda que las cosas no se pueden callar desde un principio cuando empiecen a pasar eso tiene que hablarlo no debe sentir miedo ni nada amor siempre para eso está su papá para eso está su hermano para eso estoy yo pero siempre deben contarnos las cosas los hijos deben contarnos siempre las cosas por más malas que sean porque para eso estamos para ayudarlos ¿listo? sí mi amor cada vez que le pase eso cuéntenos usted llegó calladita todos los días estaba rara mi amor para eso nos lleva a nosotros ¿oyó? no puede estar sufriendo así solita ni nada ahí tiene a su hermano en el colegio me tiene a mí los niños siempre por pequeños por grandes van a sufrir de ciertas burlas pero por eso no se pueden dejar a chico parar y para vos nos contamos con nosotros y vamos a ir al colegio y me dice, me señala a cada uno quiénes fueron no hay que sentir miedo, hay que hablar ¿oyó? ¿listo? tiene que hablar la vamos con todo el corazón pero siempre tiene que hablar perdón por no tiene que contarnos todo perdóname sí por no prestarle eso, atención allá en el colegio no al bullying entonces lo tenemos que contar a nuestros padres no debemos quedarnos callados entre esas amenazas debemos de acompañar a nuestros hijos en cada una de las cosas que hagan debemos de estar más pendiente de ellos en qué andan, qué están haciendo, en sus tareas, en todo, absolutamente todo porque a veces fallamos nosotros como padres tenemos la responsabilidad de estar pendientes de esos temas de los niños en el colegio este tema de bullying está un tema muy alarmante ¿sí? ¿por qué? porque nuestros hijos han crecido con un tema de una mentalidad muy frágil debemos generarle confianza para que ellos nos cuenten todo tanto a nosotros como a los profesores ¿sí? entonces debemos parar esto crearle desde pequeños a los niños el respeto ante los compañeros guayando guayando Gracias por ver el video.